El Papa Francisco llegó este jueves a Bangladesh en la segunda etapa de su histórico viaje que lo llevó a la vecina Myanmar en medio de la preocupación mundial por la crisis de los migrantes rohingya en la frontera de ambos países. Se espera que el punto culminante de la visita de tres días del jefe de la iglesia católica sea su reunión planificada con un grupo de refugiados rohingya. El Papa llegó al aeropuerto internacional de Dhaka donde fue recibido con honores por el presidente de Bangladesh Abdul Hamid y una ceremonia en la que sonaron los himnos protocolarios. La visita papal se produce en el contexto de la crisis humanitaria que involucra a cientos de miles de refugiados rohingyas que han cruzado a Bangladesh huyendo de la violencia en el estado Rakhine en Myanmar. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.